del pueblo river platense, ¿todo bien? Bueno, vamos a ir directamente a grano River está en un muy buen momento después de la eliminación de Copa Libertadores a ver, no es un buen momento estar afuera de la Copa, pero uno esperaba que el equipo se rastre y bueno, viene de dos victorias consecutivas veremos hasta cuándo podemos extender esto yo creo que en caso de que esto se alargue a 4 o 5 partidos ganando, nos vamos a meter a la lucha de campeonato en cuanto Vélez haga una gran una gran pecheada, cosa que no suele hacer Vélez, esa cosa de bajarse los lompas o más equipos tipo Atlético Tucumán así que no hay que ilusionarnos, pero hay que estar a la expectativa, River tiene que ganar pensando en clasificar a la Copa Libertadores que es el verdadero objetivo debido a que regalamos un año con un pelotudo, pensando que íbamos a ganar la Copa con ese pelotudo y se dieron cuenta a mitad de año y regalamos prestigio, tiempo, plata y acá estamos, en este video donde, a mi forma de ver, voy a decir los jugadores que se tienen que ir de River el año que viene quienes tienen que venir lo veremos en otro video pero estos son los jugadores que se tienen que ir algunos ya con los bolsos armados y otros que lo vas a agarrar con los pantalones abajo porque no se lo van a esperar vamos a arrancar por el primero y creo que hay que ir de atrás para adelante en este caso de defensa a delanteros y el primero que se tiene que ir creo yo que ya tiene la valija hecha es Ramiro Funes Mori un jugador que ha vivido en la camilla que la única vez importante que entró fue para hacer una línea de 13 la bombonera el año pasado y rindió el tema ya está Funes Mori una gran imagen el Ramirazo cambió la historia de los superclásicos en la era moderna pero no se puede vivir más del pasado yo creo que el eslogan de River ahora con Gallardo tiene que ser no se puede vivir del pasado ¿por qué? porque bueno podés ir a buscar a De La Cruz como está sonando vos tenés que sangre nueva tiene que hacerse un nuevo cielo no hay que recurrir al pasado bueno eso tiene que pasar ahora y Funes Mori tiene que ser parte de esa limpia porque no juega porque cuando juega no rinde porque cuando juega a veces se lesiona y porque es un salario alto vamos a pasar ahora con un histórico que siempre que ha jugado ha rendido hasta que bueno llegue a un punto en el que la edad te pasa factura más cuando estás inactivo que cuando estás activo bueno casco yo creo que se tiene que ir por la puerta grande de River se tiene que ir aplaudido tiene que jugar el último partido si no no jugamos nada y yo creo que Milton Casco ha llegado a su final de ciclo no por rendimiento sino por edad es un hombre grande casco que ha estado en las buenas ha pasado las malas con el otro hijo de puta y es momento de que ya de un paso al costado ya suena que lo quiere gimnasia en combo con otro jugador que también está en la lista pero casco un jugador que la ha dado vuelta que en un inicio fue muy puteado porque tenía la sombra de Van Gioni que había hecho el mismo recorrido que él y se va a ir de River por la puerta grande como el lateral izquierdo de River en Madrid el lateral izquierdo en 2019 en esa final que se pierde en unos minutitos y nada un lateral izquierdo que pasará a la historia no como bandera e ídolo de River pero sí como uno de los mejores si no top 10 mejores laterales en la historia de River no tengo duda además con el plus de haber sido puteado y haberle dado vuelta a nivel de de juego en la izquierda en la derecha de mediocampista y haber ido a la selección argentina por el buen nivel del River vamos a pasar con el siguiente que es un jugador que yo nunca lo quise pero hay a veces que te tenés que callar la boca por el rendimiento y yo creo que este jugador no se tiene que ir por rendimiento sino porque es un ciclo gastado y es el chileno Paulo Díaz defiende bien sí pero yo creo que ya el aura negativa que tiene todo lo que arrastra su imagen lo mejor para él y para River sería desprenderse en este momento en qué momento sería River bien capaz pelear en el campeonato con las luces bajas y te vas bien a Arabia Saudita a un Celta de Vigo a la Liga brasileña te vas y te vas bien no estaría bueno que el chileno Díaz se vaya arrastrándose o puteado no hay que irse en buenos términos como se han ido jugadores como De La Cruz en su momento Nacho Girotti y tantos otros más es un central que ¿cómo lo podemos describir al chileno Díaz? es como un jugador que llegó en el momento en el momento equivocado diría yo ¿por qué? porque llega después de Madrid llega después de 2015 llega para agarrar los destellos finales de Gallardo que es la final de 2019 él entra en la final que se pierde llega para la liga que ganamos con Julián Álvarez de máximo estandarte y nada han pasado más cosas malas desde que está Pablo Díaz y yo creo que él ha sido beneficiado a veces en malos momentos de River de destacar ¿por qué? porque es un gol que destaca a la baja si River está mal él destaca con un River donde son todos parejos se notan más sus costuras vamos con el siguiente que es Gattoni Gattoni la verdad no quiero ni hablar no quiero opinar yo hice un video de Gattoni me trataron de mal tipo lo único que voy a decir es gracias por los servicios prestados y rescindir la sesión nada más vamos con Enzo Díaz otro jugador medianamente raro como lateral izquierdo suplente va bien tiene mucho caché para ser lateral izquierdo suplente pero estás jugando en River que es como el Real Madrid de América y te tenés que ir para mí a un equipo mexicano a un brasileño para que no pierda su continuidad y River en esas posiciones yo creo que tienen que empezar a darle más cabida a los jugadores del club en su momento dejamos seguir a Salomón y que ahora está en el Alain de Arabia Saudita no porque sea malo sino porque le gusta la plata pero son posiciones donde vos te podés dar esos lujos de que jueguen chicos del club y me parecería un desperdicio tener un lateral izquierdo como Enzo Díaz que gana tanto que tiene un nivel muy destacado tapado por Acuña eso sí sus últimos partidos son un desastre el partido que entra ayer contra el Instituto es paupérrimo su último gran partido y creo que es el punto más alto de Enzo Díaz es cuando juega a los superclásicos porque lo juega como un hincha un jugador que fue perjudicado el año pasado por por la blandeza del ET un ET que Diego Martínez nos reivindicó en Clank y yo adhiero es un buen ET con buenas ideas tácticas que no supo manejar un vestuario tan potente como el del Rier de Gallardo y estoy hablando de Micheli por las dudas y nada tuvo que pagar los platos rotos del desastre del vestuario porque de Micheli para no pelearse y romper todo tuvo que poner a Casco y Enzo Díaz en un gran nivel lo desperdició lo dejó en el banco y Enzo Díaz este año volvió a ganar la pulseada con Gallardo no tuvo lugar porque fue a buscar un campeón del mundo como el huevo Acuña aunque Acuña es una moneda al aire hay días que está bien hay días que está mal pero cuando está el 50% es titular vamos con el siguiente Fonseca yo creo que Fonseca es un jugador que lo usan mal en el sentido de que no es 5 recuperadores más un acompañante del 5 pero para eso es mejor amar un Villagra que la de Mitre que son dos mejores jugadores es un jugador que va a tener mucho caché en el fútbol uruguayo podés sacar una buena tajada lo vendés a Peñarol o a Nacional lo podés vender al fútbol italiano por la nacionalidad además tiene la vidriera de la selección uruguaya podés recuperar lo invertido porque es un jugador que ya el hincha de Riel lo mira muy de reojo porque llegó en condiciones raras es la imagen más clara de la eliminación con Mineiro es la imagen del paupérrimo final del ciclo de Michelis y lo mejor sería que dividamos caminos vamos con el siguiente Nacho Fernández ídolo de la etapa ídolo de la era Gallardo que es la fiel imagen de que las segundas etapas no siempre son buenas yo creo que Gallardo y Nacho entendieron que era un ciclo cumplido cuando él se va al Mineiro y Nacho termina volviendo porque lo llama explícitamente Patanian y Francesco y no fue un pedido de Michelis vuelve para darle una mano al DT para acomodar el vestuario el vestuario es un desmadre tiene unos buenos seis meses Nacho Fernández y después River se desploma se desploma a Nacho y empiezan a querer buscarle cabida por cualquier lugar pierde la titularidad a veces con Paradela se decía que no podían compartir equipo Paradela y Nacho porque uno salía perjudicado y el otro padecía eso se termina yendo Paradela bien vendido sacamos una plata terrible por un jugador que era horrible bailante como Paradela y nada yo creo que Nacho tiene un buen mercado en gimnasia para mí hay que dejarlo ir libre este mal momento de Nacho opaca las cosas viejas que él ha hecho pero para mí el tiempo lo va a comer todo en su lugar y va a quedar muy atrás este Nacho que se arrastró en la cancha y va a quedar el Nacho de Madrid pero para que suceda eso y su imagen no se siga devolviendo lo mejor es que se vaya y que vaya al gimnasio de la plata equipo al cual iría en combo con Casco vamos con el siguiente Miguel Ángel Borja sentimientos encontrados yo a Borja lo he bancado me dejó a gamba totalmente porque es un jugador que ha hecho goles cuando la verdad chupaban un huevo lo que importaba era la Copa Libertadores y contra Mineiro Colo Colo contra Talleres no apareció demostró que es un jugador que tiene pachorra que no es que el River de Gallardo empezó a encontrarse futbolísticamente y un funcionamiento cuando Borja salió el esquema y empezó a jugar con Solar y Colidio y nada lo mejor va a ser salir ahora que podés recuperar parte de la inversión una inversión monstruosa que se hizo por un jugador que venía del Junior de Barranquilla uno de los mayores errores sino el mayor error ha sido pagar una suma tan exorbitante por un jugador que no había rendido en Palmeiras y bueno tiene más que claro tiene caché lo quieren de Estados Unidos de México seguro que también y lo mejor va a ser que se vaya para mí para que no sigamos estirando esto porque te te compras un problema teniendo a Borja en el banco porque no es mal jugador pero no es jugador para River y separar los caminos hasta puede ser sano vamos con el siguiente Vareiro si se va Borja yo creo que lo mejor va a ser que se quede Vareiro pero si Borja se queda que Vareiro se vaya porque no ha rendido es un jugador más aguerrido yo creo que no se está medio mufado la pelota no quiere entrar pero no se no tiene esa chispa del jugador de Gallardo obviamente lo fue a buscar de Michellis por un negocio con Hernán Berman y yo creo que Berman le va a poder encontrar club lo han querido mucho de México ha tenido un interés de Atlético Paranaense antes de venir a River y también tiene caché en el fútbol turco fútbol donde jugó en el Gaziantep tengo notado dos últimos jugadores el primero es Pablo César Solari que tiene un paréntesis si rinde a qué me refiero Solari es un jugador que la verdad Carrillo no le ha dado nada es un jugador que actualmente está angelado hace goles no lo vamos a negar pero este nivel superlativo de Solari no es constante así que yo creo que si River puede cazar una buena oferta como ha llegado en su momento 20 millones de Crass no dar que lo venda ¿por qué? porque Solari no te va a dar la quinta Libertadores pero si tiene buen mercado porque es joven porque tiene versatilidad porque es polivalente y sobre todas las cosas porque es un jugador como lo podemos decir que aparece a veces en momentos determinantes tiene esa serie con el Inter tiene ahora el partido de la fecha pasada que no me estaría acordando el rival porque la memoria me dura a corto plazo que ganamos 3 a 1 y avancia la está pero además es un jugador medio resistido creo que también ha sido una bandera del ciclo de Michelis más que el ciclo Gallardo y lo mejor es ir desprendiéndose de cosas del ciclo de Michelis que ha tenido sus puntos altos como jugadores como Aliendro que deben quedarse y puntos bajos como como ahora en Zodias y Solari que lo mejor capaz es por una buena plata desprenderse de ellos y vamos con el último Manu Lanzini yo lo dejé para el final primero porque es el último en el que me acordé y porque creo que puede llegar a hacerlo mejor sacar a Manu Lanzini ¿por qué? porque creo que es peligroso renovarle nuevamente por una suma muy alta yo creo que si quiere renovar a la baja se debe quedar pero si va a quedarse con el sueldo que tiene con el poco con el poco fútbol que le dio a River y si se va a quedar así a hacer la plancha y a ganar plata la verdad que no sirve lo mejor sería que Lanzini se busque otro club que vaya a Europa Brasil o a México y que separemos caminos ¿por qué? porque Lanzini aparece en el superclásico pero contra Mineiro no aparece contra Colo Colo no aparece y tantos otros partidos más si se va a quedar a pelearla me parece bien con un sueldo a la baja pero con el sueldo exorbitante que tiene Lanzini no sale ganando ni Lanzini porque es puteado y ni River porque no obtiene rendimiento y es una posición en la que River se queda o no se queda Lanzini debe reforzarse Juanfer Quintero tantos otros jugadores más si hay que trazar un paralelismo con este nivel de Lanzini vas a acordar mucho salvando la distancia de que uno fue un mega crack y el otro es un jugador medio pelo de fútbol brasileño que es Tomás Pochettino jugador de chispazos de que te juega nueve partidos mal y uno bien del final del ciclo de Gallardo me refiero no su carrera y es un jugador que me genera dudas porque yo lo quiero a Manu mi infancia fue queriendo a Manu Lanzini pero esta actualidad la verdad me rompe el corazón si se tiene que ir yo creo que se tiene que se lo tiene que liberar va a quedar libre pero si va a renovar yo creo que tiene que ser a la baja y a pelearla no puede ser ningún jugador titular en River salvo Colidio Bustos Pesela y Acuña yo creo que hasta el año que viene hay que cuidar algunas posiciones que van a ser complicadas como la del arquero yo creo que el año que viene tienen que arrancar con Aledezman sería un error tener algún arquero que no salió Zamora porque no es argentino en el banco pero bueno gente videito de jueves chill tranqui y nada un beso nos estamos viendo y seguramente el domingo y poco más nos vemos vamos a ver Gracias por ver el video.